¡Amen! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pero que se ve un poco la cara! ¡Eh, muchachos! ¿Estás en un chillo? ¡A ver a comer! ¡No, no es pie, es con la foto! ¡No, no es foto! ¡Esto es foto! ¡Saluden, saluden! ¡Hola, buenas! ¡Ya te vas a ver! ¡Buenos! ¿Estás bien? ¡Ah, ¿qué estás? ¡Ay, sí! ¡Lleva la cuenta luego! ¿Eso es cuando se le ocurrió? Se partió ahora con el saludo. ¿Ves cómo se partió? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, lo tienes! ¡No, no, no! ¡Se lo va a... ¡No, no, no! Esto es la pata. No, 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 no. Esto es la pata... ¡Las dos cuantas. Un lemon pie... ¡Las dos cuantas... ¿Has llegado a una aula de esto de caja o de su voz? Sí, las dos juntas. No, no, no. ¿Te pongo a andar? ¿Dónde dice...? ¡No sé! ¡Ah, no existo para dentro! ¿Qué te ocurre? Yo creo que es una foto a ti mismo. Y ahí... No, es esta renovación, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! Mirá, dice... ¿Por qué no hablas? No, 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 no. Habla algo. Hablate algo, a verla. Bueno, estamos acá. En mi cumpleaños. ¿Cómo te estás? ¿Estás buscando este acontecimiento? ¿Y lo cuándo vos? Este, para... No soy muy buena yo, quiero estar conmigo. ¿Esta te doy? ¿Esta te doy? ¿Estefi? ¿Algo para decir? ¡Hola! ¿Quiere copa? ¿Vos? 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 ¿Vos?